Estoy tan lejos del oxígeno para que podamos comenzar La voz del neumático rompe el asfalto, quema cobalto el albino en los pabellones de compresión Soy la hermana enferma del gordo y pesado, Harry Múdate el plástico, mirate con el tormento que hacía Galadina, esperando una carneta indiferente Múdate el plástico, mirate con el albino en los pabellones de compresión Múdate el plástico, mirate con el amor Múdate el plástico, mirate con el amor Gracias.